¡Suelta la música, caballo! Bailarines, músicos y cantantes afrodescendientes es lo que resalta esta nueva película producida por Steven Grisales, director de la película El Páramo. Una historia que se desarrolla en el puerto marítimo más importante del Pacífico colombiano, y que muestra una región que durante décadas ha sido estigmatizada por la violencia, pero que también ha sido reconocida por la alegría y las esperanzas de sus habitantes. Somos Calentura es una película de acción con drama, baile y música, donde se podrán apreciar diferentes géneros musicales arraigados en esta región del país, como la salsa choque, exótico, hip-hop y crom. Esta cinta, que se estrenará el próximo 13 de septiembre, nació de las vivencias e historias tradicionales de esta región colombiana, luego de descubrir que la música es un salvoconducto de cultura en Buenaventura. ¡S K L A A T! … ¡Gracias!